El correcaminos norteño, también llamado churea o paisano en el norte de México o por su nombre científico Geococcyx californianus, es un habitante de los ecosistemas áridos del centro y norte de México y del sur de Estados Unidos. Este caminante del desierto pertenece a la familia de los cuclillos, pero a diferencia de la mayoría de ellos, pasa su vida en el suelo, caminando o corriendo entre cactus y arbustos. Forma vínculos de pareja que pueden durar muchos años, incluso toda la vida de un individuo. Su apariencia y comportamiento también han hecho que el correcaminos se gane un lugar en las historias y creencias de los pueblos que han convivido con él, pero ya hablaremos de eso más adelante. Primero, su apariencia. Aunque de lejos este correcaminos parece tener colores apagados, si lo observamos de cerca notaremos algunos detalles muy interesantes. Los finos detalles en blanco de las plumas le dan un patrón casi de filigrana, y entre el color marrón y el blanco se asoman destellos rojizos que parecen parte de los desiertos en los que vive. El parche de piel detrás del ojo esconde una sección roja que no siempre es visible, y finalmente, una de las cosas más interesantes de su plumaje es que es iridicente, pues con la luz adecuada las plumas de la cola y las alas adquieren un tono verdoso o cobrizo. El correcaminos es un gran depredador. La mayoría de su dieta son animales pequeños, desde insectos hasta aves, y se ha reportado que tienen diferentes estrategias para atrapar a sus presas. Así, los insectos son usualmente espantados por el correcaminos con sus alas abiertas, y cuando saltan o vuelan, son atrapados en el aire. Y tal vez el evento más espectacular es cuando un correcaminos ataca a una serpiente de cascael, pues la estrategia de estas aves es moverse en círculos alrededor de la serpiente, levantando alas y cola y saltando para dar picotazos a su presa. Por estas características y su notoriedad en los desiertos de Norteamérica, el correcaminos se ha vuelto una figura importante en las regiones donde vive. Hay equipos deportivos con su nombre, hay una banda de rock llamada Los Correcaminos, y por supuesto el mítico correcaminos de las caricaturas que popularizó el como el sonido que relacionamos con esta ave. Aunque en realidad la vocalización de Los Correcaminos es más misteriosa. Un sonido que suele escucharse al amanecer y al atardecer en los desiertos. Y es que además de las representaciones modernas de esta ave, también tiene largos años de historias a sus espaldas. Los pueblos del Norte de México lo consideran un ave importante, mensajero de buenas o malas noticias, dependiendo del lugar también un ave asociada con los sabios y los brujos. ¿Tú conoces alguna historia de este caminante de los desiertos? Fue descrito para la ciencia en 1829 por René Lezón, a partir de ejemplares que venían de lo que ahora es California, en Estados Unidos. El nombre geococcyx viene del griego geo, tierra y coccyx, que hace referencia a un cuco, por lo que puede traducirse como cuco terrestre. Californianus, por otro lado, hace referencia a California, la región en donde se descubrió esta ave. ¿Y tú? ¿Ya has visto a geococcyx californianus? Investigando para este video me di cuenta que el caminos es un gran enlace entre la cultura y la naturaleza. ¿Les gustaría que hablara más a fondo de este tema en un video más largo?